Señoras, iniciamos con las informaciones con Monseñor Víctor Masalles, quien asegura que en la guagua del PLD falta más por lanzar esto en alusión a los casos de corrupción, mientras legisladores oficialistas consideran que las medidas deben aplicarse a todos. Francis Zavala está desde el Congreso Nacional con más reacciones a estas expulsiones del PLD. Paso contigo, buenas tardes, adelante. Saludos, Monseñor Víctor Masalles asegura que dentro del Partido de la Liberación Dominicana existe una olla de grillos que no necesitan más enemigos dentro de ellos. Se enfrentan nuevamente los legisladores pledeístas por la expulsión de dos de sus compañeros. Hay más gente que habría que tirar. Yo creo que se ha convertido por desgracia en una olla de grillos. Y hay que determinar quiénes son grillos y quiénes no lo son. Porque hasta en la guagua de la iglesia faltan más. Yo no soy chofer. Yo espero que el comité político deberá de una u otra forma confirmar la decisión que tomó. Aseguran las medidas dentro del PLD deben ser aplicadas para todos sin distinción de tendencia. Debe hacerse verticalmente, en sentido general, no sectorialmente. Porque cuando se hace sectorialmente, entonces cuando se hace con objetivos específicos, entonces dañamos no solamente al partido. Vamos a ser justos. Porque entonces unos pasaron por el lodo y otros no. Entonces ahí es que está el asunto. Vamos a ser justos. Es que la expulsión de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa evidencian la guerra dentro de esa organización política. En el PLD en este momento hay una situación de conflicto que sabemos muy bien. Y en esos conflictos estamos con un tiri-jala y están disparándoles. Sabemos muy bien que uno es el que controla el padrón. Víctor Masayes, quien visitó la Cámara de Diputados este martes, asegura que dentro del expediente acusatorio de Odebrecht, no están incluidos todos los sobornados con los 92 millones de pesos. Es toda la información. Buenas tardes. Así es. Gracias, Francis Zavala. De su lado, el presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana, Campos de Moya, calificó de correcta la suspensión provisional de sus cargos en el Partido de la Liberación Dominicana de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa. Mientras de Moya espera que el comité político ratifique la medida. Campos de Moya, presidente de la AIRD, dijo hoy esperar que la decisión de suspender de manera provisional a Félix Bautista en la Secretaría de Organización y a Víctor Díaz Rúa de la Secretaría de Finanzas del PLD sea ratificada por el comité político de esa organización partidaria. No ha sido una medida aprobada todavía por el partido, ha sido demandada por un ex procurador y actual candidato presidencial. El secretario general la aprobó, estuvo de acuerdo en implementarla. No la ha implementado contra todos los dirigentes de su partido que han incurrido, que están sometidos a los tribunales. Yo espero que eso ocurra en los próximos días. De su lado, los miembros del comité central del PLD, el diputado Tobías Crespo y el ex ministro de Educación, Melanio Paredes, aseguraron que hace tiempo debió producirse esta medida. Esta sanción es más una sanción presionada por la sociedad, por los temas de corrupción y de moral que debieron darse hace tiempo. El secretario general anunció una medida que de orden ético, la dimensión ética y la protección de la imagen del partido no necesariamente tiene que ver con los ilícitos o los actos delictuales que se pueden estar imputando a algunos compañeros. Anoche, a través de su cuenta de Twitter, el senador Félix Bautista dijo que acogía por disciplina la decisión de su suspensión. El presidente de la AIRD ofreció estas declaraciones tras encabezar un desayuno temático en la torre empresarial titulado La importancia de la protección de datos en las empresas. Osiris Mora, Noticias Telemicro. De su lado, el Partido Reformista Social Cristiano pidió este martes la inhibición de dos jueces del Tribunal Superior Electoral para el conocimiento de varios recursos sometidos por las autoridades del partido por la supuesta relación de parentesco de estos con dirigentes reformistas. Los seguidores de Quique Antún depositaron unas actas de nacimiento que alegadamente demuestran que el padre de Rafaelina Peralta y el hermano de Juan Aristides Madera, ambos jueces del Alta Corte, son dirigentes de la organización que respaldan al sector de Ito Bisonó. Vamos a revelar frente al tribunal y frente al país todos los cabildeos y la presión a lo que estos dos magistrados han sometido al tribunal para que se emitan decisiones favorables a los sectores que ellos representan, que sus familiares participan y también influyeron para que los sectores de poder se inmigruyeran en la decisión del Tribunal Electoral. La petición de inhibición fue solicitada mientras esperaban en el tribunal el conocimiento de dos recursos, uno de cada corriente, pidiendo nulidad de reuniones de la Comisión Ejecutiva y Asambleas. De su lado, los legisladores perreístas calificaron como una necedad de sectores políticos la solicitud de renuncia del presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, de la Cancillería de la República. Hacía un acto de irresponsabilidad solicitarle al ministro de Relaciones Exteriores su renuncia sabiendo esos dirigentes que en ese estamento de poder del Estado que dirige el presidente del PRD hay muchos PRDistas que han podido ingresar. Yo creo que es una necedad porque Miguel Vargas, más que bien, ha hecho un gran aporte en la cancillería y el partido sigue su ruta normal haciendo su trabajo. Ellos explican que Miguel Vargas ejerce ambas funciones de manera equilibrada y en beneficio de cientos de PRDistas. Mientras el Partido Revolucionario Moderno solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, la creación de una comisión especial que estudie la reforma de la ley del sistema de seguridad social. Legisladores del PRM aseguran que el Estado debe velar para asegurar el acceso universal y protección en enfermedades de la población. Que se retome el tema de la fiscalización y la reforma de la ley de seguridad social en ara de que ese régimen que ocupa más de 3 millones de dominicanos no ha sido implementado, no ha sido posible. La esencia de la ley se pierde cuando se hace el reglamento porque intereses desvirtúan la esencia de la ley y estamos trabajando en un proyecto para que esas cosas no sigan sucediendo y los legisladores puedan aprobar y revisar esos reglamentos. Los profesionales de la salud de la bancada PRM Insta piden que se considere el informe de la Cicerril de principio de junio, donde expresa la preocupación por los altos precios en los medicamentos. Bueno, señores, y el abogado del hombre que asesinó a una joven en la zona colonial asegura que su cliente fue poseído por un extraño espíritu al momento de cometer el crimen. El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción. Escuchemos estas extrañas declaraciones con nuestra compañera Xiomara Brito en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante, buenas tardes, Xiomara. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y hace pocos minutos que el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra Henry Daniel Lorenzo, acusado de asesinar de varias estocadas a Agneriz Peña la pasada semana en una joyería en la zona colonial. El abogado del imputado dijo que su cliente estaba poseído por un espíritu extraño al momento que cometió este asesinato. Él dice que fue poseído por un espíritu extraño, pero yo pienso que fue poseído por un espíritu extraño porque nadie en su sano juicio va a cometer un hecho de esa naturaleza. ¿Por qué el espíritu extraño? ¿El alcohol o la droga? Bueno, pudo haber sido la droga o el alcohol. Mientras abogados de los familiares de Agneriz Peña califican este argumento como vacío y sin fundamentos, producto de una ignorancia judicial. No, eso es una fábula propia quizá de un abogado que a lo mejor no tiene cosas que decir y en vez de recomendarle a su cliente que pida perdón a la sociedad y un arrepentimiento se detapa con este tipo de pronunciamientos absolutamente desafortunados. Henry Daniel Lorenzo, quien estaba alcoholizado al momento de cometer el hecho según las autoridades, es acusado de asesinato y robo agravado. Se espera que hoy en horas de la noche la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca esta solicitud de medida de coerción. Por el momento es toda la información desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Retorno a los estudios. Gracias, Omar Abrito. Bueno, a ver a qué le sirve eso del espíritu maligno que fue poseído a la hora de defenderse. Cambiamos de tema. La jueza Giselle Main desde el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 5 de julio la revisión de medida de coerción solicitada por Nelson y Jorge Serret imputados en el desfalco de 1.400 millones en el Banco Peravia. Ambos encartados buscan que se le varíe la prisión preventiva por libertad pura y simple. El aplazamiento se hizo a los fines de que se convocara a uno de los querellantes. Los imputados guardan prisión en la cárcel de San Pedro de Macorís. En este caso hay 20 imputados, 8 guardan prisión, 10 se encuentran prófugos y 2 llegaron a acuerdos con la Fiscalía. De su lado, los jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazaron para el próximo lunes 25 de junio el juicio de fondo que se sigue contra los integrantes de la banda de John Percival Matos. Hoy el Ministerio Público continuó con la presentación de testigos 7 de unos 48 que hay en total. La banda está acusada de matar a un agente de seguridad en Bellavista Mall y de herir de gravedad a tres más. Otro de los asaltos ocurrió el día 26 de diciembre en la sucursal del Banco Popular de Plaza Lama ubicada en la avenida 27 de febrero con Winston Churchill donde hirieron a dos agentes de seguridad. Además de un asalto en la sucursal del Banco BH de León de La Sirena ubicada en Villa Mella donde un seguridad fue herido. La Policía Nacional persigue a los hermanos identificados como Rufino, Berville, Matao y Faustino por la muerte del rector Jan Félix y la menor de 17 años, Leonela Oguis, durante un incidente por una vaca ocurrido en Batey 4 del Distrito Municipal de Palmar en la provincia de Bauruco. En el conflicto resultaron heridos Magdalena Sefle de 47 años, 42, esposa de Jan Félix, así como el hijo de ambos, Néstor Jan Sefle, a quien sus agresores amputaron el dedo pulgar de la mano derecha. Tanto Héctor Jan Félix como Leonela Oguis fueron llevados en estado de gravedad al hospital de Tamayo donde fallecieron. Sus cadáveres fueron enviados al Instituto de Ciencias Forenses de ASWA para los fines correspondientes. Tras cometer los hechos, los hermanos y sus familiares abandonaron el lugar y se dirigieron a un destino desconocido por las autoridades hasta el momento, según informó el Departamento de la Policía Nacional en Neiva. Tras la pausa les contamos de qué manera protestan por la carestía de los combustibles. Ya regresamos. Y Donald Trump ordena al Pentágono crear una fuerza espacial separada de la fuerza aérea. Detalles tras la pausa.